... Pues empezamos, ¿vale? Hoy, bueno, ya lo sabéis que la clase lava... ...la clase lava... ...la va a dar Sose. Vamos a hablar sobre el concepto de el archivo, ¿de acuerdo? Sobre trabajos basados en el archivo y precisamente en incidir en ese proceso de la memoria colectiva y nos va a enseñar uno de sus últimos proyectos que es Voices, que es sencillamente espectacular y de una magnitud que cuando vaya creciendo va a ser brutal. Entonces, la clase de hoy tiene dos objetivos. Una, el que veáis como desde el principio, o sea, desde la idea hasta que el proyecto se hace realidad a qué problemas se enfrentan las personas que desarrollan los proyectos, ¿de acuerdo? Para que luego esas herramientas las utilicéis vosotros en los desarrollos de vuestros proyectos, ¿vale? Y dentro de esa idea lo que tenéis que tener en cuenta es que estáis todos currando al 50% dentro del curso porque creo que os falta como un punto de creer en que todos los proyectos y todas las ideas que tenéis se pueden realmente hacer real. Entonces, el objetivo, otro de los objetivos de la clase de hoy es que veáis como a través de este concepto de clase de laboratorio en el que otro profesional nos va a enseñar cómo va a desarrollar una idea tengáis claro que vuestras ideas se pueden desarrollar, ¿de acuerdo? Entonces, aparte de escuchar, por supuesto, ya sabéis, lo más importante es, o sea, ya se sabe el proyecto de memoria y yo con él. Lo más importante es que, por un lado, participéis y preguntéis cualquier duda que tengáis, por muy tonta que os parezca, cualquier problema que vosotros podáis tener o sentir que tenéis a la hora de desarrollar una idea o a la hora de empezar ese proceso de laboratorio para empezar a crear o empezar a arrancar con vuestros proyectos. Y luego que sepáis que el proyecto es un proyecto colaborativo en el que se solicita la ayuda de todo el mundo y en el que podéis participar activamente, ¿de acuerdo? Pues de todas las maneras que se podrían participar o que están, de las formas con las que están trabajando, a la gente que ha desarrollado el proyecto, ¿de acuerdo? Han hecho una parte de DIY para que cualquiera pueda realizar el mismo trabajo con la misma estética que hacen ellos, ¿de acuerdo? Y hay una parte de colaboración en la que podéis aportar un montón de... Cualquier habilidad que tengáis relacionada con el audiovisual que pueda servir, es bienvenida. Entonces, motivación por un lado y por otro lado que hay un proyecto que también necesita que aportemos de una forma activa y que os puede servir, os va a servir esa aportación para tener una experiencia muy importante para a la hora de desarrollar vuestros proyectos que no os encontréis con ninguna barrera, ¿de acuerdo? Entonces, sin más, te dejo a ti, Sose. Vale. ¿Vosotros estáis viendo mi pantalla ahora? Sí. Ah, porque yo os veo ahora. Sí, sí. ¿Nos ves? Sí. La otra vez no os veía cuando... Han cambiado el programa, Sose. Vale, vale, qué bien. Es menos agobiante, en realidad. Sí. Bueno, igualmente lo voy a poner en pantalla completa que así lo veis mejor, aunque yo no os vea. Bueno, esto, aunque ya os he encargado de decirlo, Arturo, en realidad esto es una presentación del proyecto y en realidad también es un momento de reclutamiento, ¿no? O sea, nosotros hemos planteado un proyecto ahora que o lo ampliamos rápidamente o se nos va a ir de la mano porque somos muy poca gente ahora mismo y necesitamos colaborar. Necesitamos que el proyecto esté pensado para que sea colaborativo y si no lo es, pues va a ser complicado que se sostenga. Entonces, yo lo que quería primero es explicar de dónde parte el proyecto porque no es un proyecto, o sea, es un proyecto al que yo me incorporo muy desde el principio, pero bueno, que parte de un colectivo que es este, pues este, la Biblioteca de la Evasión. La Biblioteca de la Evasión es un colectivo, pues, anticarcelario basado en Barcelona y que fundamentalmente lo que hacen es llevan, pues, una serie de... a mí mismo no sabía deciros cuántos años visitando la cárcel de Cuatro Camins, que es la cárcel que está, pues, a unos 30 kilómetros del centro de Barcelona. Es una mega cárcel y ellos lo que hacen es, cada 15 días, pues, se acercan a la cárcel con una biblioteca. Bueno, a veces con una mesita, otras veces, pues, así como en el capo del coche pero básicamente lo que hacen es se ubican en la zona del parking de la cárcel, que es también donde llega el autobús. Es una cárcel, yo os digo, que está en medio del campo, ¿no? Es muy difícil llegar, hay que llegar, pues, hay un autobús que tiene un horario muy dilatado. Entonces, donde llega el autobús es donde se sale del parking y ahí se ubican ellos con la biblioteca y básicamente lo que hacen, pues, es ofrecer libros a las familiares de las personas que están presas para que se los lleven si quieren, ¿no? Este libro no está en tus manos por caridad, sino por solidaridad. Si quieres expresarte o pedir algún libro en concreto, biblioteca de elevación, calle Tomás Padrón, es decir, básicamente lo que hacen, pues, es una labor de acompañamiento, no sabría cómo definirla tampoco, pero que a mí me parece súper interesante en realidad, ¿no? Obviamente en la cárcel no se puede meter cualquier tipo de libros, pues, porque cualquier cosa que entra a la cárcel es mirada súper al detalle y, bueno, pues también hay cierto tipo de libros que a lo mejor, pues, en la cárcel tampoco son muy bienvenidos y otros son más bienvenidos, muchos de aventuras y así, obviamente, para evadirse, imagino, del encierro. También, como podéis imaginar, hay una gran mayoría de gente que visita la cárcel, pues, que o bien es gitana o bien es migrante, fundamentalmente, y esta es una foto de este sábado pasado, de este mismo sábado, ¿no? Entonces, el proyecto Voices parte de, bueno, tengo un par de imágenes más aquí para que veáis la cárcel de Cuatro Camines, que es una de estas megaconstrucciones, bueno, supercárceles, ¿no? Las que se construyeron a partir del año 2000 se construyen, pues, estos complejos gigantes y completamente apartados de la, pues, eso, medio del campo, en realidad, ¿no? Es una foto que me parece brutal y aquí en el, aquí es donde ellas se ponen, aquí está la parada de autobús, aquí se ponen ellas y la entrada, los ingresos de la cárcel es aquí donde tengo yo el puntero. La cárcel, el cartelito que se veía al principio, Cuatro Camines, Centro Penitenciario, es el único cartelito que hay en los últimos seis kilómetros o cinco kilómetros más o menos de llegada, es decir, llegar a la cárcel es complicadísimo, ¿sabes ir o no llegas por indicaciones? Hay una al fondo, aquí al fondo, también la autopista que viene es de Barcelona, pero no, esta no es la autopista que viene de Barcelona, miento, miento. Bueno, es muy complicado llegar, es una de las maneras para que las ponen ahí, supongo que para complicarla, pues para penalizar el soporte de la gente que está presa, ¿no? Entonces, el proyecto parte de este vídeo, esto es un vídeo que esta gente encontró en YouTube y que se dice si tú vivieses en una celda, que básicamente, bueno, el vídeo empieza con una voz en off diciendo si tú vivieras en una celda no podrías tener y así a modo de stop motion va eliminando cosas de las que hay en la imagen, va eliminando los pósters, elimina el reloj, elimina la computadora por descontado, la televisión, la raqueta, la guitarra, elimina casi todo lo que hay y deja solamente esto, que es, bueno, pues lo que podría tener en una celda de todo lo que tenía en su habitación y que además estaría compartido con otras cuatro personas, ¿no? Entonces, hace así rápidamente en 20 segundos, 30 segundos te pone en situación, es decir, en una celda pues hay todas estas limitaciones y además estas cuatro personas. hay un siguiente screenshot en el que este chaval de la izquierda está con un periódico sentado como si estuviera en el retrete porque aparte las celdas muchas veces tienen el retrete dentro sin ningún tipo de separación o nada, ¿no? Entonces el vídeo que es un vídeo de 20 minutos básicamente lo que hacen a continuación es salir a la calle a preguntarle a la gente a la gente pues por la calle que una serie de preguntas muy elementales acerca de la de la cárcel, ¿no? Entonces eso, ¿qué piensas que hay en una celda, ¿no? Que es muy gracioso porque ya el primero dice carcerati, ¿no? Dice encarcelados, Y la pregunta es más qué piensas en cuanto a cosas, Y el tío ya dice los encarcelados, Pero bueno, básicamente lo que se demuestra a través de esta lo que se muestra no se demuestra, es un desconocimiento total y absoluto digamos del ciudadano de a pie que podría ser yo sobre las condiciones reales de una cárcel, ¿no? Muy básicas las preguntas, ¿no? Pues eso, ¿qué hay dentro de una celda? ¿Cómo se pasa? ¿Cómo es la rutina en la cárcel, ¿no? Y como os digo, pues la gente no tiene absolutamente ni idea, además de ser, pues eso, verse muchos prejuicios y unos esquemas tremendos, ¿no? y así, ¿no? Es decir, es un vídeo de 20 minutos que alrededor de 10, 15 minutos son de gente pues hablando de gente que nunca ha estado en la cárcel sobre la cárcel. Y a continuación el vídeo pues hace esas mismas preguntas a gente que sí que ha estado presa, ¿no? Entonces, pues Mario, algunos se les ve, otros no se les ve, lo cual dice mucho también de la cárcel, es decir, cómo uno al salir pues se relaciona, ¿no? Y dices, pues si da o no da la cara, pues es indicativo de cómo está esa persona. Entonces, en un principio lo que se plantea es hacer un vídeo como este, ¿no? Un vídeo así por contraste, contrastar opiniones de gente que ha estado presa y con las opiniones de gente que no ha estado presa sobre las mismas preguntas, ¿no? Pero igual que este vídeo pues es una cosa que es bastante limitada, es decir, no... Sí, es interesante, este vídeo lo ves y es muy interesante verlo, pero casi a la segunda vez que va la segunda respuesta de cada pregunta ya es suficiente porque son de un nivel de burrada y de un nivel de ignorancia tremendo, o sea, que pues bueno, sí, ver... Puedo entender, es decir, yo al menos como yo, como lo hemos visto nosotros, es que podemos entender que pues sí, o sea, yo me identifico en esas respuestas y con verlas una vez a mí me vale para darme cuenta que no tengo ni idea, al menos a mí. Quizá haya gente que necesite más, pero bueno. No queremos que haya mucho interés en ese contraste, ¿no? Y dándole vueltas o al menos pensando en decir, bueno, pues esto nos limita a grabar una pieza de 15-20 minutos y ya está. Tampoco... Tampoco... Es decir, pierde el interés, ¿no? Pero lo que sí que tiene interés es precisamente pues los testimonios de la gente que ha estado presa sobre la cárcel, ¿no? Y dándole vueltas al asunto nos dimos cuenta que no hay. Es decir, no... Sí hay. Hay. Pero teniendo en cuenta que la población mundial presa es de alrededor de 10 millones de personas y teniendo en cuenta que es la espada de Damocles que tenemos todas sobre la cabeza para no salir del camino, ¿no? Si se sale del camino tienes en primer lugar la cárcel y así como en segundo lugar y casi invisible pero muy presente el psiquiátrico, pero básicamente la cárcel, ¿no? Y no hay... Es decir, de hecho, mirad, probarlo, ¿no? O sea, entrevistas a gente que haya estado presa sobre la experiencia de la cárcel pues apenas hay, es decir, encuentras trozos de documentales o encuentras entrevistas a gente que ha estado presa sobre su caso en concreto pero no sobre la experiencia no sobre la experiencia cárcel, ¿no? Y bueno, pues dándole ahí pues planteamos en principio pues esto, ¿no? Hacer pues un archivo pero un archivo es decir, un archivo no una mera acumulación de no una acumulación de materiales y ya, es decir, la idea es o sea, nos planteamos qué es un archivo, ¿no? O qué función tiene un archivo en realidad, va un poco por ahí, ¿no? Esta imagen, déjame un segundo que no se me vaya a escapar nada así, bueno, respecto a lo de a cómo inicia pues es un poco esto, ¿no? Es decir, es un proyecto que parte de un colectivo que va hacia un sitio, ¿no? Digamos, hacia un vídeo chiquito y digamos que una parte la, pues nos ha parecido que no tenía mucho interés y la hemos dejado de lado. Entonces, esta es una imagen de un, en la siguiente lo explica aquí, voy a tirar de nuevo de Ito Steller, ¿recordáis a Ito Steller? Que es la que en la expo, bueno, entre otras cosas, ¿no? Pero en la clase que Arturo estuvo en Gijón, el último trabajo, aquel del castañazo en la pantalla, ¿no? Sí. Yo, a mí, la verdad que me sirve, me ha servido ya para un par de cosas a nivel, o sea, como que me ha puesto palabras técnicas a cosas que yo pensaba, ¿no? Otro día una compañera me pasó, me pasó este artículo, en realidad me pasó la parte que os voy a leer, que es una parte muy chiquitita, pero el artículo es este, políticas de archivo, traducciones en los films, ¿no? El artículo trata, utiliza, como leitmotiv esta imagen, que es una reproducción de una película que ya no existe la original, ¿no? Solo existe esta reproducción y esta reproducción fue una reproducción hecha en cuatro tercios de una película panorámica, ¿no? En la Biblioteca Nacional de Sarajevo, por falta de medios, es decir, no había la cámara que había y lo hicieron así y cortó. Entonces, claro, la mitad, casi la mitad de la película a ambos lados no está, ¿no? Entonces, esta señora está hablando a la izquierda, no se le ve la boca, ¿no? Cosas así. Que esto es algo que pasaba aquí también cuando empezó el cine ultra panorámico y así, el que tenemos hoy, aquí las salas de cine no estaban preparadas y la televisión tampoco. Y muchas películas, de hecho hubo denuncias de la industria del cine a España por esto, ¿no? Por estos recortes así, ¿no? Pero bueno, ella, dejadme que se haga un segundo y cojo el texto, os lo puedo leer desde aquí, creo. Ella habla del museo, es al hilo de esto, del museo de cine, del museo como contenedor del cine de una nación, ¿no? Esperar, que no me abre, vale. Y dice, ¿no? Dice, el museo del cine como tienda de alquiler de vídeo. Dice, esta situación expresa el estado de una institución que se supone para preservar el patrimonio cultural de una nación, así como el estado de esta nación, el estado, el statu quo, digamos, ¿no? Generalmente, un archivo como un museo del cine se supone para crear reproducciones fieles, pone comillas, de su material, es decir, las reproducciones que sean tan idénticas como sea posible. Mantener el control sobre la reproducción es la base de la energía condensada dentro de los archivos. Como ha sostenido Derrida, la palabra archivo se deriva del griego arkeion, la casa o la residencia de los magistrados superiores. Los documentos se mantienen en las casas de los poderosos. El archivo conserva la historia de los vencedores, y esto es lo que me interesa más, y lo que es más importante, lo presenta como realidad histórica o verdad científica. El archivo es una máquina de realidad, un órgano de poder y conocimiento y se sostiene en base a la repetición. Para ser más exactas, la autoridad de los archivos controla y regula la reproducción de sus artículos. Por supuesto, esto significa que existen criterios de cómo reproducir estos objetos fielmente, según reglas específicas. En el área audiovisual, especialmente, los derechos de propiedad también deben de ser reproducidos. Y acaba diciendo repetición dentro del archivo es controlada por diversas lógicas de poder y de conocimiento, a menudo reforzadas por el Estado-Nación y por los intereses del capital. Bien, toma rollazo. Rollazo no, en realidad es bien interesante lo que dice. Lo que pasa es que yo lo leo un poco así y es mejor leerlo. Lo que nos empezamos a preguntar es, al darnos cuenta que no existe todo este material, que no existe entrevistas a gente presa sobre la cárcel, nos empezamos a preguntar qué es lo que se archiva, por qué se archiva, quién lo archiva y con qué función se archiva estos materiales. Es decir, el archivo según Ito sin duda alguna es un elemento de poder y lo que es un elemento de poder ha de considerarse un elemento también que puede ser de contrapoder, al menos como yo lo veo. Y por lo tanto nosotros creemos que es importante que se aporte digamos al imaginario colectivo este saber, es decir, el saber de una gente sobre una cosa que no es no es, o sea, es una cosa principal de la realidad en la que estamos, es decir, un poco lo que hablaba respecto a la migración también, es decir, cómo es posible que en los movimientos sociales los movimientos anticarcelarios sean muy marginales, o sea, y es así, es decir, o sea, en realidad la gente que va a la cárcel a hacer las marchas, la gente que va a dar soporte a la gente que está presa es poca, es poca y es una cosa que nos atañe a todas. Entonces, esto pues para mí tiene que ver también con lo que decía el otro día en relación al fake, es decir, quién puede decir qué y cómo, por ejemplo. Pues en esto también, es decir, nosotros creo que necesitamos crear, o sea, que el archivo tiene un valor patrimonial nuestro de nuestras cosas y por nuestras entiendo las cosas de los precarios, que no se conserva, es decir, el saber, el saber, hay un saber que se considera popular, ¿no? O sea, ya tiene que ver también con esto, El saber que es popular, el saber que es pues elevado, no sé cómo decirlo, ¿no? No popular o no sé, refinado, no sé, que hay saberes que se archivan, saberes que no se archivan, saberes que se desprecian, ¿no? Y desde luego el de la gente encarcelada es uno de los que no se tiene en cuenta, que parece como que es una gente que no sabe de lo que habla, en cierta manera, porque ha estado presa o no sé muy bien por qué, ¿no? Bien, el archivo en relación con esto, por ejemplo, una de las cosas que ahora se nos han planteado es el archivo es un archivo de entrevistas a presas sobre la experiencia carcelaria y anónimas, así como a grosso modo, ¿no? Una de las cosas que se nos ha planteado es que es una gente que además lo explicaba yo el otro día a un colega, algo así como un símil, es decir, es como si esta gente hubiera estado en Saturno durante 15 años y que ha estado 15 años preso en el sentido que tiene un conocimiento de unas cosas, de unas rutinas, de una vida inmediata que son X, ¿no? y que de repente los sacan de ahí y los ponen en la Tierra. Esta gente tiene un conocimiento pues de, o sea, sabe volar y se hace unas cosas que se podían hacer en Saturno y ahora aquí no las pueden hacer, pero tiene un conocimiento y un punto de vista que desde luego es distinto al nuestro, ¿no? entonces queremos un poco ver cómo ampliar el, pues el trabajo, es decir, a mí me gustaría a la gente que ha participado ya en el proyecto y que ha estado hablando sobre la experiencia cárcel, preguntarle sobre el proceso de independencia en Cataluña, por ejemplo, ¿no? O, es decir, cosas de actualidad o cosas que hablaría con un colega o que se le preguntarían a cualquiera en una entrevista en la tele, ¿no? Entonces el archivo como producción de una herramienta política, una herramienta que sirve para primero para consultar ahora y saber qué es lo que está pasando o lo que le ha pasado a tal persona en este sitio y que con el tiempo pueda dar una perspectiva que permita analizar el presente, ¿no? Es decir, qué ha pasado, quizá no las entrevistas no lo sean, pero sí el archivo considero que es una de las funciones que tiene, ¿no? para el movimiento. Esto se lo escuché al Leonardo Fernández, él lleva el centro de documentación del MUNS en Chile, ¿no? Y es un centro de documentación, lleva 25 años documentando, o sea, acumulando toda la producción gráfica y no solo de los movimientos sociales por la disidencia sexual en Chile. Pues ahí lo tiene, tiene un, un centro que no es ni siquiera público, es privado, o sea, es suyo, es una herramienta que ellos han dotado para analizar su pasado, ¿no? El pasado de su movimiento para ver qué está pasando ahora o qué es lo que está, cómo se relacionan con el resto de actores con los que tienen relación habitualmente, pierden en perspectiva, ¿no? Bueno, no cometer los errores que se han cometido o toda una serie de cosas. Entonces, esto en cuanto al archivo, Voices es esto, ¿no? O sea, en principio es una herramienta que, a ver, nosotros consideramos que, o sea, la idea nuestra es que sirva para un debate amplio sobre la abolición de las prisiones y que sirva como una herramienta de estudio también, es decir, no es una cuestión solo de que, es más, casi diría que es menos activista que, bueno, al menos como yo la veo, ¿no? Que académica en cierta manera, ¿no? Es decir, creo que le hace falta a la academia esto, que alucino que no lo haya hecho, pero bueno, básicamente las entrevistas pues esto, aportar, o sea, la finalidad serían estas tres, ¿no? Aportar a la memoria colectiva los testimonios de esta gente, es decir, lo que tienen que decir sobre la industria de prisiones y sobre su experiencia, crear una herramienta para un debate más amplio y ser un elemento de estudio. Las entrevistas, las características, así, digamos, nosotros hemos definido, un min... Ostras, pero yo estoy aquí hablando hace un montón... ¿Me estáis ahí y todo, ¿no? Sí, sí. Fue un silencio absoluto y no estaba viendo nada y digo, madre mía. Bienvenido a mi mundo. Qué bueno. Sí, sí, sí. Espera que vuelvo que ya no se oía. Es... Ah, sí. No, aquí. Vale. Bien, entonces, lo principal que a nosotros nos interesa es que esto se... A ver, las entrevistas que tenemos ahora son todas de la zona de aquí de Barcelona, la entrevista... Ahora mismo estamos haciendo una entrevista aquí, no sé si están haciéndola aún, a un chico que estuvo en Rumanía, o sea, hay dos, tres que no son de acá, ¿no? Porque estamos basadas aquí. Pero la idea nuestra es pues que esto sea internacional, es decir, o sea, no internacional, que sea universal, que esto se convierta en el lugar donde tú vayas a escuchar entrevistas a gente que ha estado presa, ¿no? Pues que sea una referencia de entrevistas a gente que ha estado presa, sea no solo en cárcel, sino en centros psiquiátricos, en centros de menores, en centros de internamiento extranjeras, pero claro, para esto nosotras, o sea, pues eso, como os digo, somos ahora mismo un equipo de cinco personas, básicamente, tres aquí, una en Italia y una en Francia, Venezuela, Francia, y entonces lo que hemos planteado es, ¿habéis visto toda la página? No voy a saltarme aquí, bueno, esto es el Mooms que os decía, el centro de documentación del Mooms, no sé, buscando esa imagen me encontré esta otra, ¿no? Que como que hay gente que se dedica, hay unos archiveros sin fronteras, ¿no? Que me llamó la atención. Y, yo sé, vosotros, vosotros, tenéis, por ejemplo, como un cuestionario en común para preguntar, para hacer las entrevistas, claro, ¿qué es lo que queréis saber de los encarcelados? ¿Qué es lo que...? Mira, me parece, ya que me has hecho tú la pregunta, me salto al cuestionario un momentito, lo cargo aquí en la página. Te he adelantado. No, 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 está bien, porque justo el cuestionario no sabía muy bien dónde meterlo y ya lo solventamos. Mirad, en la página, en la página, el panel de control este que yo tengo aquí no lo veis, eso sí que no. Veis toda la página limpia, ¿no? Lo voy a quitar aquí por si acaso. Sí, no, el panel de control no lo vemos, José. No se ve, no. Solo lo vemos tú y yo, ellos no lo ven. Un panel que hay aquí, mirad, este es el, bueno, la página tiene el archivo, cuando entras, entras directamente al archivo, queríamos que fuera muy sencillo, muy sencillito de, o sea, que lo primero que encontrar es que en un clic tuvieras ya las entrevistas y bueno, que fuera así, digamos, pues estéticamente simplecito, estable, que, bueno, que lo importante fuera, se centrar en los testimonios, ¿no? Entonces, lo primero que encuentras es el archivo, en la parte superior hay un do it yourself y un cuestionario, los dos primeras, voy a ir al cuestionario ya directamente porque lo siguiente que va a ser el do it yourself y las preguntas, o sea, el cuestionario es un cuestionario más o menos, que sigue el vídeo de qué harías si vivieras en una celda, pero por lo global de la visión que puede dar, ¿no? Es decir, me interesaba que se entienda, o sea, que se toquen un poco todos los aspectos de la rutina en la cárcel o de estar detenida, ¿no? Entonces, en realidad, espera, voy aquí abajo que está el español, aquí, son orientativas, es decir, tampoco, hay unas líneas temáticas y dentro hay unas preguntas que no se hacen todas las preguntas, es decir, son unas preguntas que a lo mejor esto tendríamos que replanteárnoslo porque sí, cuando le dices a alguien vamos a hablar de tu arresto y detención y sí, le estábamos diciendo cuéntanos sobre tu arresto y tu proceso de detención, describe cómo te sentiste física y emocionalmente cuando fuiste arrestado, describe los espacios donde fuiste detenido, el área donde fuiste procesado y las primeras celdas donde te retuvieron. Era como te lo imaginabas. Entonces, claro, tú le decís esto a una persona y se queda así como ¿por dónde empiezo? Entonces, bueno, es aproximativo, es decir, pues el momento de entrada que explique el siguiente tema, pues quién está adentro, qué tipología de gente es encarcelada, cómo son las relaciones en la cárcel tanto con las carceleras como con las presas, hay solidaridad, hay violencia, cómo es la interacción con las guardias, hay solidaridad, hay violencia, rutina diaria, pues eso, un poco cómo es la rutina dentro de la cárcel, cómo es el régimen de visitas, pues ahí también las preguntas no han explicado cómo es el proceso, todo el mundo más o menos, pues hay quien explica con más detalle y quién menos, dependiendo de la situación en la que hayan estado, la familia, si tienen o no, pues hay gente que no ha tenido vis-a-vis, o sea, que no ha tenido ni visitas, es decir, tenemos compañeros aquí que no tuvieron visitas en todo el tiempo que estuvieron presas. ¿Cómo es el aislamiento? Hay una doble en cuanto con el mundo exterior, ¿no? Pues la cuestión del trabajo, que aquí, no sé si sabéis que como detalle, aquí hay un organismo que se llama el CIRE, que es el Centro de Iniciativas para la Reinserción, pues el CIRE es el que se ha encargado de hacer tanto las papeletas como las urnas de la última votación que hubo por la independencia, que hubo así el Paripé, pues las urnas y las papeletas las hicieron presas. Hicimos un post en Antigonia que se titulaba Explotación Soberana o una cosa así. Castigo-rehabilitación, es decir, si la cárcel es o no rehabilitadora a su modo de ver, que esto es una de las preguntas así, bueno, que todo el mundo puede pensar que no rehabilita, pero que es interesante que te lo diga quien lo ha pasado. En esta línea nos decía un chico la siguiente entrevista que vendrá publicada, esta persona estuvo ocho años presa, ocho si no me recuerdo mal, y seis de ellos en régimen FIES, ficheros de especial seguimiento, que es aislamiento total, veintitantas horas de aislamiento, no visitas, no nada, un régimen de tortura, básicamente, y él dijo, o disfraces de tipo, pues nosotras el 80% de las que estuvimos en FIES no reincidimos y sin embargo el 70% de las que se someten a programas de rehabilitación reinciden, desde la tortura es la que te rehabilita, te quedas flipado, pero bueno, castigo-rehabilitación, libertad, en el momento de la liberación, y alternativas a la prisión y si hay alguna relación entre justicia y prisiones. Este es digamos el cuestionario que nosotras damos para que la gente también lo tenga un poco más fácil, o sea, un poco más fácil o que no le cueste tanto ponerse a colaborar con esto. La idea es, vamos a do it yourself si os parece, desde el principio esto lo concebimos como algo que o la gente nos manda entrevistas, lo toma como un proyecto colectivo o esto pues es un archivo que crecerá muy poquito a poco y en el que en un momento dado a lo mejor pues no se cansa de seguir con esto o al menos con la constancia, ¿no? Sin, en fin. Entonces, en la parte de do it yourself, pues si queréis os lo leo así un poquito rápido, nosotros pensamos que el potencial del proyecto Voices recae principalmente en dos puntos, el número de entrevistas realizadas o la información recolectada y el número de colaboradoras que participan en el proyecto. Para lograr la máxima cantidad de entrevistas con personas que han sido privadas de libertad alrededor del mundo necesitamos mucha ayuda y una amplia participación. En este punto es donde puedes ayudarnos. Si entiendes la misión de Voice y si quieres colaborar, la mejor manera de hacerlo es contribuyendo con una entrevista. Esto es como estaba hasta hace cinco días y en el que hemos añadido haz clic aquí para ver otras formas de colaboración que luego os enseñaré el arbolito que hemos hecho. Os enseño el Do It Yourself directamente. La idea es que cualquiera pueda grabar una entrevista sepa o no sepa. ¿Vale? Es decir, nosotras hemos hecho una, digamos, hemos tomado unas decisiones estéticas básicamente de sencillez, de simpleza pero que a la vez también creemos que hacen más fácil la colaboración. Primero, porque son todas las entrevistas a contraluz o grabando la sombra de la persona o totalmente desenfocada o de detalle. El blanco y negro también ayuda, digamos, y luego que las entrevistas ya las veréis, muchas de ellas no, muchas de ellas no, en realidad creo que prácticamente todas pues no están ni sincronizados el audio en muchos casos con lo que está diciendo la persona. Es decir, hay en cierta manera, o sea, si no, creemos que si te desenganchas de la imagen tampoco pasa nada porque la imagen en cierta manera pues es casi por no hacerlo en audio porque la viralidad y la visibilización que puedes tener con unos tracks de audio es mucho menor que con un vídeo y sí que se podría hacer con una caja negra y los títulos y los subtítulos y ya está, pero bueno, trabajamos en vídeo y bueno, pues creemos que va a ser una decisión netamente estética no a nivel de imagen sino de que a través de esos elementos se pueda generar un otra visión del tema, ¿no? Bueno, el do it yourself es súper elemental, ¿no? Esto está hecho para, se supone que esto debe ser simple, bueno, olvidaros, se supone que esto debe ser simple, bueno, además de contar con una persona para entrevistar hay tres cosas más que necesitas para realizar una entrevista para voice, es decir, equipo de grabación, una fuente de luz y un tripo de una silla para estabilizar la imagen, es decir, vale que sea con un smartphone, vale que sea con la cámara compacta, pequeñita, vale con cualquier cosa, si se puede hacer con un audio extra mejor, si no, no pasa nada, si se tienen equipos mayores, pues mucho mejor, obviamente, ¿no? El cierto es que nosotros tampoco basamos la, o sea, la idea nuestra es que esto no va a crecer porque la gente nos mande una entrevista así a alguien que no ha hecho nunca nada que nos vaya a mandar una entrevista, personalmente creo que no pasará, que será muy difícil que ocurra, que alguien coja su smartphone y nos mande una entrevista, ¿no? Esto está más dirigido a remover las conciencias de quien sí sabe y de que vea que esto es muy fácil, muy sencillo y que aparte no tiene ni que editarla, es decir, nosotros si la persona quiere editarla, tiene conocimientos para editarla y se pone en contacto y le damos los mínimos parámetros que estamos usando nosotros, pues en realidad nos hace un favor, no nos hace un favor, o sea, hace una aportación mucho más valiosa, digamos, ¿no? Entonces, si, la idea aquí también es que ustedes se den por aludidas y, nada, muy básico, unos parámetros básicos de si, espera, porque ahora soy yo el que no ve bien mi escritorio aquí, haz que la persona, consejos muy básicos de cómo hacer una entrevista, que la persona esté tranquila, si hay que hacer una parada, hacer una parada para comprobar que los equipos están funcionando, una pregunta de cada vez, apaga tu teléfono, cosas elementales que quizá a ustedes les parezca que es una chorrada, pero en realidad muy poca gente pues no tiene, no tiene, bueno, no lo tiene presente, ¿no? Ni yo, cuando me pongo a grabar muchas veces se me van la mitad de estas cosas y así pasa lo que pasa. Toma un momento de descanso de vez en cuando, siempre coloca la cámara y graba en sentido horizontal, por favor, no grabar en sentido vertical. Bien, unas especificaciones técnicas mínimas para explicarnos, y también vuelvo, es decir, este 1280 por 720 píxeles es una cosa que el que no ha grabado nunca y que va a grabar con el smartphone le suena a chino, pero bueno, el que sí ha grabado pues entiende que nosotros estamos publicando todo a 1280, también un poco por la historia esta de que, bueno, se vea bien y que pueda valer para otras producciones, pero tampoco es que el HD sea una cosa que busquemos. Con la intención de mantener todo el archivo Voices Anónimo y estéticamente similar utilizamos cuatro tomas básicas, ¿no? Pues, un contraluz, posición a la cámara frente a la persona entrevistada, una explicación básica, ¿no? Una toma de las sombras, un desenfoque y detalles de la persona. Las entrevistas son siempre anónimas, sin embargo, la gente quiere salir mucha, otra no quiere que salga ni medio que no se la vea ni nada. Hacemos unas fotitos también, el que quiere salir ya va a salir en la foto, pero en principio también el anonimato lo utilizamos pues para que también fomentale que la gente creemos que a través de ese anonimato pues que hay una cuestión de identificación en el otro, ¿no? Que puede ayudar a quien ha estado pues si le cuesta pues quizá quiera estar por estar junto a esas otras que han estado como ella, ¿no? Tiene también una cosa de cierta manera terapéutica terapéutica o... Sí, sí. Y nada, siguiendo esa guía de preguntas, cámara horizontal, contraluz, blanco y negro, sí, nosotros mantenemos unos mínimos siempre, o sea, que, que, porque entendemos que también es interesante que esto, entendemos que se nos va a ir de la mano lo estético del archivo en cierta manera, pero bueno, dentro de unos márgenes, pues intentar mantenerlo compacto pues para que tenga mayor difusión, simplemente no para que sea simplemente bonito, sino pues para que mi mamá entre y se trague un par o... o su mamá. Entonces, también esto, el do it yourself es de... es un do it yourself de grabación, pero también porque esto, como os digo, ha sido un proceso así que queríamos sacar en tal fecha que dijimos que hay que sacarla y esto hay que ampliarlo un poco porque me gustaría hacer uno chiquito que creo que se puede hacer aunque sea en vídeo, de edición de vídeo, básica. Aunque sea que nos manden recortados los clips buenos o algo así, que la gente que grabe, además, pues si puede y le apetece, puede hacer algo más, ir haciendo algo más y si de aquí a un año pues el que nos mandaba una entrevista ya sabe editar, pues genial, ¿no? Entonces, básicamente, nosotros hemos hecho un... nuestra idea es ahora empezar a hacer presentaciones, pero unas presentaciones en las que no solamente se presente el archivo como tal, sino, perdonad un segundo que tengo que volver aquí, sino que, perdonad, las fotos las tengo aquí, cada foto, las fotos son de este estilo, pues eso, algunas, ¿estáis viendo, verdad? Pues eso, muy sencillo, algunos no han querido sacarle, algunos se nos ha pasado, tengo que decirlo también, voy a ser sincero, admito personalmente, pero bueno, los screenshots. Entonces, la idea nuestra ahora es empezar con estas presentaciones, que, además de presentar el archivo, como puedo estar presentando, diciendo qué es y qué podemos necesitar o así, o no necesitar, es decir, cómo se puede colaborar con el archivo, digamos, pues nuestra idea es hacer una serie de, es decir, que la presentación sea a la vez un taller para producir una entrevista para el archivo, ¿no? Al menos aprender los conocimientos mínimos de grabación, de edición, de subtitulado y de publicación de una entrevista para el archivo. Entonces la idea es hacer un visionado, una explicación del proyecto y durante una jornada de siete horas pues hacer producir una pequeña entrevista de cinco minutos, o sea, grabar una entrevista al contraluz con un flexo y un smartphone, nada, grabar esa entrevista, descargar, subirla al editor de vídeo, exportar. Nosotros, una cosa que también hemos decidido es trabajar todo con software libre, que se puede, sí, se puede y nada, pues los talleres serían con el caden live, esto aquí pues fácil es una captura mal hecha que hice yo, sí, esta es la subtituladora de, este es un programa que se ve aquí mal, que se, oh, espera, a ver, bueno, ahí creo que se ve mejor, pero pongo un poquito más grande. sí, pues eso, ¿no? Lo mismo con el editor de imagen, todo software libre y este es el, esta es la cosa, ¿no? Esta es la cosa que tendríamos que empezar a mover un poco más, un poco más no, a mover en realidad. Espera que no me deje nada por aquí, vale, sí, entonces eso, los talleres, o sea, los talleres, las presentaciones, de hecho queremos hacer una en enero en Madrid, o sea que ya avisaremos para que las que estén y puedan y quieran vengan o se hachan las cervezas. Nada, grabación, pónganle, pues más o menos una hora y media por sección, cuatro secciones de grabación, de edición de vídeo, exportación, subtitulación, digo, y exportación a la red y que es una manera que nosotros buscamos también de reclutar mucho ahí, ¿no? Y sé que reclutar es mala palabra a lo mejor, pero reclutar en el buen sentido, es decir, hay gente que facilitar la colaboración. Por otro lado, esto sería, como ven aquí en el mapita este, vemos como dos áreas grandes o digamos, dos brazos, ¿no? Lo que sería el brazo de la producción y el de la red o de la colaboración en red y que, bien, nosotras ahora mismo estamos en el kilómetro cero prácticamente, ¿no? Es decir, ahí se han hecho una serie de contactos por los dos lados, pero cosa muy chiquita, ¿no? Entonces, en primer lugar, que he hablado de hacer una entrevista, pero no, lo primero que se puede hacer es contactar a una persona entrevistada, contactarla, todas tenemos que más cerca o más lejos a alguien que ha estado presa, sea en un cárcel, psiquiátrico, donde sea, y bueno, ustedes concretamente tienen las capacidades para hacerlas, pero si ustedes no fueran fotógrafas, pues, pues el hecho de contactarla y ponerla en contacto que sería la tercera cajetín que sería coordina personas, es decir, pongo en contacto a creadoras audiovisuales y gente que ha estado presa, si conoces a alguien que ha estado preso y conoces a alguien que sabe grabar, pues, coordínate con ellas y haz tu propia entrevista, ¿no? Haz tu propia entrevista, entrevistas no se lo he dicho, ah, sí lo he dicho, es decir, si nos las mandan editadas mejor, si no, pues la editaremos nosotros. Entonces, esto por un lado, ¿no? Que esto ya se está dando, es decir, ya, sí, es decir, esta mañana una chica nos ha comentado que ella ya ha convencido a fulanita para hacer una entrevista en enero, también hay gente que nos está llamando directamente para que la entrevistemos, entrevistemos a su pareja, que está presa, las entrevistas son todas fuera, tampoco, esto sí que no lo he dicho, pero en principio no nos planteamos entrar a la cárcel de primeras, primero, porque creemos que no nos lo van a poner muy fácil y segundo, pues porque en principio hay mucho que hacer ya fuera, ¿no? Y que el hecho de entrar a entrevistar a alguien dentro la pone en riesgo de sufrir represalias o que sea, ¿no? ¿Cómo se puede colaborar? Pues editando vídeo, esto gracias a Dios, y voy a decir adiós, pero aquí no tiene nada que ver Dios, gracias a la buena voluntad pues de Juanfran, por ejemplo, que ya no sé que está editando la siguiente entrevista, gente que se está ofreciendo a transcribir y a traducir y gente que se ha ofrecido a subtitular, que es un trabajo muy laborioso y como muy poco gratificante, bueno, no muy poco gratificante, al final los subtítulos quedan bonitos y se ven y es una cosa que tiene presencia, pero en fin, no es grabar una entrevista o a mí se me ha hecho muy pesada esta última, ¿no? Y publicar en nuestro blog, el archivo, cuando antes les expliqué los elementos que hay en la página, el siguiente que había era el about y el siguiente el blog, ahora al final luego iremos al blog, entonces queremos también que haya gente que si quieren publicar en el blog nuestro, pues que lo hagan, es decir, generar ese espacio de publicación más allá del archivo y de las entrevistas propiamente dichas, ¿no? Y nada, un cajetín de únete a nosotros en weriseup.net que es la red social de RiseUp que les mandé ahí atrás un enlace para un grupo de trabajo sobre crítica de investigación en periodismo y que ahí nosotras hemos creado un grupo porque creemos que es mucho más eficiente que una lista de correo, permite la creación de páginas de texto, subir documentos, subir vídeos, fotos, hacer encuestas, crear cuestionarios con respuestas largas, respuestas cortas, es una herramienta que es muy útil para el trabajo en red y que está destinada a la coordinación de grupos de trabajo, ¿no? Y del lado del networking, pues, ya ven, difundir en red, es decir, gente, todo esto nosotros lo podemos tirar así y ver quién lo coge, pero entendemos que el trabajo que tenemos ahora es de contacto directo, de quedar por Skype y de proponer este tipo de cosas a personas en concreto como el de la difusión en red, pues, incitar a quien tenga una lista, a quien esté dentro de las listas de correo de trabajo, pues, a que lo pase por su lista de correo y le diga, señoras, aquí está este proyecto, por mail a familiares y amigos, por Twitter y por Facebook. Una de las ideas que comentaba era la de, por ejemplo, sacar, extraer los audios de las entrevistas, ponerles una pequeñita entre pregunta y pregunta, sustituir el título por la pregunta dicha en voz y hacer un archivo de audios que sirva para las estaciones de radio que no tengan ni siquiera que ponerle la preguntita, es decir, ya nosotros mandar el paquete hecho. Estaciones de televisión alternativas o no, alternativas y web podcast. Esta es otra, escribir un artículo para tu revista, pues, propónselo a tu editor jefe. Si te ha gustado el proyecto, propónselo a tu editor, dile de escribir un artículo sobre Voices. Y esta tripleta que sería la de organiza tu comunidad, organiza un visionado, organiza un taller. Taller como los de las presentaciones, pues eso, un visionado taller, ¿no? Que es la idea nuestra de siete horas. También, dependiendo de, dependiendo de la audiencia, variará la presentación variará el taller como este es el caso. Es decir, no tiene mucho sentido tampoco que a lo mejor que yo les explique a ustedes cómo hacer un contraluz. Pero sí, a lo mejor, pues, que me centrase más en el rise up, Y explicar cómo trabajamos en red y cómo ustedes pueden relacionarse con el equipo de coordinación, que es un poco lo que creemos que tenemos que hacer ahora, ¿no? Nosotros tenemos un backup de seis entrevistas más dos que nos dan como para publicar cada 15 días cuatro meses, digamos, de publicación constante, ¿no? y las que vayan llegando a mayores. Y aquí, esta, que es, pues nada, esto, como les digo, hablamos acá hace diez días y desde que salió hay un montón de cosas que han ido saliendo y que, pues, que no nos cuestionaban, que yo no me había planteado cómo es la de crear un archivo físico en tu centro social o escuela. Recicla una computadora, te enviaremos las entrevistas antes de que se publiquen en la página en Primer Manual Do It Yourself. No sé si es ahora que les voy a hablar de esta, sí, sí, directamente. Bien, el archivo físico, nosotras ahora íbamos a mandar al, les cuento cómo se nos ha ocurrido en realidad, porque también íbamos a mandar una edición pequeña de entrevistas al Dogfields, que es un festival de fotografía documental que hay aquí en Barcelona. Pero bueno, darte que tengamos, claro, Saray de Grand Prix, Saray Rúa, nos comentó por qué no, le presentan, les proponen una exposición, una exposición, un dispositivo estático que esté durante el mes que dura el festival. Y efectivamente, nos ha parecido una idea pues muy buena porque nos vale también, primero, para difundir el archivo, segundo, para tener un espacio físico durante un mes en el que realizar el presentación-taller, ¿no? Es decir, hacer talleres para colaborar con el archivo y dándole vueltas a esto pues ha surgido esta idea. Es decir, ¿cuántos centros sociales no hay que tienen un montón de espacio en desuso? ¿Cuántos centros sociales hay que tienen hacklabs o salas de informática? Pues la idea es pues esa, busca una esquina en tu centro social o una sala abandonada o en desuso o una computadora vieja e instala la ahí. Esto es un pajazo mental tremendo teniendo en cuenta que es un proyecto online. Precisamente porque es un proyecto online nos parece que es interesante. Una de las cosas que nosotros queremos es funcionar, lo pone aquí arriba en el... Dicen, Voices es un proyecto comprometido con las descripciones en primera persona de las dinámicas internas de la prisión, busca resaltar las similitudes y diferencias entre las experiencias carcelarias en distintas partes del mundo y abrir un debate más amplio sobre la abolición de las prisiones. En este sentido el archivo está planteado con la lógica del copyleft. Creemos que este material es más útil cuando es compartido y usado con otros proyectos sean de carácter activista, documental, académico, periodístico, entre otros. Bien. Esta es la única que está todavía que ya está pero nosotros vamos a poner en el... Cada vez que entras en un... en uno de los post vendrá esta línea aquí abajo que es Download, Grow footage, Descarga, Material en Bruto. Pinchando ahí vamos a una página en Archive donde... Bueno, cada entrevista tendrá su página donde podrás descargar el material en bruto de las entrevistas. Es decir, salido de cámara puesto en... salido de cámara salvo que haya que eliminar alguna cosa como algún nombre o alguna cosa que haya que eliminar. En principio vendrá de la cámara y viene subido a Archive que permite subida de hasta 10 gigas de... archivos de hasta 10 gigas. La idea es esa precisamente, ¿no? Es decir, pues... Por un lado tiene toda esta cosa de usar a otra persona para generar un producto audiovisual que creemos pues que en cierta manera hay que devolver o poner en... O sea, son imágenes que creemos que tienen que estar en... funcionar en movimiento, vamos. O sea, no... Nosotros hacemos nuestra edición y ponemos todo el material aquí para que se pueda utilizar. Una cosa que le comentaba a Arturo que me parece bestial es que el CADLive, el editor de vídeo... Bueno, el editor de vídeo es un poco más completo en Open Source. tiene una... Pues... Tú puedes importar un archivo de vídeo, un archivo de imagen, un archivo de audio y además tiene un Search Online Resources y tiene tres buscadores. Es decir, aquí arriba, aquí pone Archive Video Library pero ahí pinchando sale Freesound.org que es donde en Antigonia tenemos el banco de audios que es un banco de audios de campo y generados libre y también tiene acceso a OpenClip que es una librería también abierta de vectores e imágenes. Entonces, pinchando Voices Archive sale toda la... Ya os digo, es el único que tenemos todavía colgado, el de la entrevista número 5, todo el material en bruto pero aquí te aparece y directamente lo puedes importar al banco de recursos del editor de vídeo. Tiene una cosa que nos ha parecido muy interesante y es que no todo el mundo puede descargarse archivos de 900 megas como son la entrevista por ejemplo que ya son entrevistas que pesan 800 o 900 o una giga o el material en bruto si el material en bruto pues hay archivos de 4 o 5 gigas por ahí. Archive lo que hace voy a volver para atrás no, bueno, aquí en el lateral no, aquí en la parte bajita del archivo este aquí abajo salen todos los archivos que salen ahí de lado y si se fijan pues del 4972 está el MOV que es el... no, está el MP4 que es el que yo he subido que es el más pesado de todos y luego ha generado un OGV un GIF y un MOV y son todos archivos mucho más ligeros es decir podrías bajar el archivo más ligerito de todos aún del bruto ¿no? una calidad un poco peor pero con el ancho de banda con el ancho de banda de ciertos sitios no... o hay sitios donde... muchos sitios en el mundo muchos donde se paga por minuto y la gente no podría descargarse archivos tan grandes ¿no? esto nos ha parecido bueno a mí el día que lo descubrí me pareció alucinante ¿no? y nada pues ahora con el tema del archivo distribuido la idea es que el Voices pretendemos que se publique cada 15 días es decir que sea constante la publicación y que se sepa que a poco a poco se vaya sea vox populi que Voices se publique cada 15 días y cada 15 días se publique no que se sepa sino que se publique entonces como os decía ahora mismo tenemos 4 entrevistas 5 entrevistas más 2 un poco liado la verdad que nos darían estos 4 meses de backup bien una vez que están editadas no se van a publicar entonces la idea es las colaboradoras del archivo que no les he dicho pero el archivo todas las colaboradoras aparecen ahora está pasando algo aquí en el about aquí abajo y todas aparecerán igual así no habrá ningún logo de nadie no habrá pues eso el enlace a su página web como mucho sea mi hermana o sea pues yo que sé pues una revista una productora un quien sea y aporta pues aportará pero aparecerá aquí igual que el resto ¿no? entonces la idea es que por un lado con el archivo a ver por un lado las entrevistas que estén publicadas que no hayan sido o sea que estén editadas y no hayan sido publicadas se compartirán con quienes con quienes participan del archivo ¿no? y además nuestra idea en un principio era por esto todavía está por definir ¿vale? o sea también estoy pensando ahora y digo esto es una fatal pero no o sea nosotros también tenemos que mantener una constancia y tal y como estamos ahora hemos optado pues por publicar cada 15 días y no publicar las cuatro juntas que tenemos porque tenemos que es necesario en fin la idea de los archivos físicos es que siempre los archivos físicos sean donde estén tengan el íntegro del archivo es decir tengan tanto las transcripciones o sea los documentos transcritos los bancos o sea los audios extraídos con las cortinillas y las entrevistas todas de tal modo que tú siempre puedas ir a un archivo físico a consultar el archivo íntegro si la cosa sale bien y en un momento dado hay que publicar dos cada 15 días o cada 10 días porque tenemos un backup de 200 o sea pajazo bueno pues ya habrá que ver esto también tampoco lo tenemos muy claro pero la idea es esa por un lado que estén íntegros en ciertos sitios por otro que no estén conectados a internet es decir nosotros vamos a tener un archivo en bruto en el archive que es la biblioteca más grande que hay de libre acceso supuestamente se puede hacer desde todo lado pero nos gustaría o creemos que hay que hay algo interesante en descentralizarlos y hacerlos físicos y y que no tengan conexión a internet es decir que no que no haya manera de o sea que tengas que ir allí a cargártelo y a meterle un virus o que tengas que ir allí a destruirlo yo que sé no tampoco por una cuestión de backup porque nos lo vayan a tumbar o algo así pero no sé si a mí me parece interesante no sé si a lo mejor parece que es una paja mental de cuidado a ver chicos un momento José que hay preguntas me oyes a ver me oyes vale vale que hay preguntas que está escribiendo la gente que tiene preguntas a ver chicos darle no sé cuánto tiempo llevo con el micro sin oídos una hora a ver pero bueno no sé si me voy a ir por el teléfono aunque sea ¿puedo preguntar? claro no sé si estoy muteada no no yo te escucho vale vale no me gustaría que hablaras un poco más de los objetivos del proyecto José porque te has centrado bastante en cómo colaborar en cuáles cuáles son las partes técnicas cómo difundir cómo estáis buscando difundirlo pero a mí me gustaría entender un poco más qué es lo que buscáis con estos archivos o sea con las entrevistas a presos tú empezaste tu charla diciendo que es que no hay es que no hay entrevistas a presos pero yo creo que no es solo eso también hablaste de política de que es un manifiesto entonces a mí me gustaría que hablaras un poquito de eso el objetivo principal es que haya un debate profundo y serio sobre las prisiones este digamos sería el principal y un poco como pasa con la migración es decir creo que no se puede hablar o con el género creo que se va a entender mucho mejor no se puede hablar de género sin tener en cuenta las mujeres o sea sin que estén presentes porque es una pues no y es más creo que sobre sobre género deberían hablar primero dada la situación que hay ¿no? bien en esto es lo mismo igual que la migración la cuestión migratoria no puede yo creo que hay que escuchar sobre la frontera al migrante en primer lugar después ya obviamente que hable todo el mundo pero ¿no? entonces por un lado que el debate sea más amplio porque el debate suele ser súper reduccionista lo primero que te dice que el debate sea más amplio sobre la abolición de las prisiones es eso es eso lo que te preguntaba que el objetivo el objetivo principal es quiero decir o sea el principal utópico el fin de eso es sería buscar políticamente una lucha contra la abolición a favor de la abolición de las prisiones ¿no? sí y debatir porque si es colectivo la gente que se incorpore tiene que tener esa mentalidad esa idea para participar eso lo que he preguntado también es una línea editorial lo pone es un proyecto que está o sea que tiende a abrir un debate más amplio sobre el debate sobre la abolición de las prisiones no sobre las prisiones no sobre la abolición si no es favorable a la abolición lo incorporaríais al proyecto ¿en qué sentido? pues gente que crea en las cárceles alguien que haya estado en la cárcel dices no, no digo o sea vosotros vosotras estáis creando ese proyecto porque no queréis en las cárceles o queréis abolirlas ¿no? o creéis que es en un debate alrededor de la abolición la gente que participe con entrevistas no las personas presas sino las que hagan las entrevistas los que hagan los que hagan las entrevistas si hay gente que está a favor de que haya cárceles ¿qué hacéis con eso? a ver si el que la hace está a favor de que haya cárceles y hace una entrevista a una persona que ha estado en la cárcel y que tiene una opinión X sobre la cárcel y la entrevista siguiendo este patrón de 10 preguntas tampoco no veo el por qué no lo que veo es complicado que pase vale y si no sigue el patrón o sea si pero sigue su propio patrón yo qué sé es que si tiene otras preguntas y tal pues que la vaya a publicar al país o sea la página que decir la página tiene una hay unos mínimos hay unos mínimos hay unos mínimos pero entonces hay una labor de edición sí si nos arriñe ah vale perdón que no sabía si me he escuchado ahí que entonces el diálogo debate no está abierto en ese sentido a la utilidad que la gente pueda pensar que tiene las cárceles sino es mucho más restrictivo en el punto de la abolición de las cárceles es lo que entiendo vale pero de alguna forma bueno a mí desde aquí por ejemplo me parecería como también mucho más amplio si también pudiesen como confrontar ideas ¿no? no tener bueno yo creo que si los colaboradores un poco también lo que decía Olmo ¿no? como si los colaboradores pudiesen tener de alguna forma o las personas presas que a las que se le hacen la entrevista etc quizá hay algún preso que dice hostia pues realmente para mí esto sí que me ha servido un proceso de terapia etc sí, sí, sí y los hay y serán incorporados a ver nosotros no la pregunta no sé o sea la cuestión no la veo muy conflictiva en el sentido que aquí lo que importa es el testimonio de la presa y si la presa ha estado en rehabilitación y está más feliz que el carajo es que es un testimonio más y va para el archivo para dentro si la persona que hizo la entrevista está en contra está a favor de las prisiones a mí me da un poco igual sí, sí pero o sea hay unos mínimos de las preguntas no son unas preguntas que esa es nuestra intención ¿vale? pero la entrevista es una entrevista bastante aséptica digamos o neutral en cierta manera ¿no? trata de dar una visión luego cada uno tenemos perfiles súper politizados anticarcelarios de meterles fuego a las prisiones y otros que dicen no, bueno sí, a mí me fue medio bien yo tengo otra pregunta sí sí que el tema de dar visibilidad al debate o sea yo entré en la web al principio y veo que son vídeos que duran una hora o sea para gente que venga de cero de la nada que no se lo hayan contado a alguien o que no esté implicado o sea es difícil que entre alguien de cero y se vea una entrevista de una hora o ¿habéis pensado en no sé generar un punto intermedio pues no sé con esquemas o ya que habláis de comparación en distintas cárceles pues textos o cosas más esquemáticas que hablen de la comparación de manera así y estadística yo que sé un proceso filórico no sé no sé cualquier cualquier dispositivo que ayude será bienvenido pero en principio nosotras lo que nos interesa es poner su voz a andar o sea no tampoco que el debate se genere aquí nosotros no o sea queremos que sea un elemento más para el debate ¿no? pero no pues eso pues una es que no entendemos muy bien cómo se puede hablar sin esta gente ¿no? los técnicos ahora cogen sus testimonios cogen los igual que en sociología pues hacen entrevistas a miles de personas o a cientos o lo que sé pero lo que estáis haciendo lo que estáis haciendo es colgar las entrevistas completas pero en sociología es que justo ahora estaba viendo una entrevista y como que lo ponía muy como lo destacaba mucho ¿no? en sociología o sea se habla siempre de manera estadística o sea cuanta más entrevistas mejor y el tener que llegar y que la gente proponga una entrevista o o siquiera conocer el proyecto a través de la entrevista de una hora o de lo que sea me parece jodido me parece yo no veo una barrera ¿sabes? sí en realidad sí perdón sí soy Noe no a mí yo lo veo como tú lo planteabas es un archivo quiero decir que a mí como archivo lo que estáis planteando es que haya un protocolo de entrada de material como en cualquier archivo y de forma como muy metódica que me parece súper bien es verdad que las alianzas que habéis hecho pues es de Peña abolicionista que estamos en contra de las cárceles y es normal que de esas alianzas surja pues el espíritu este anticarcelario ¿no? pero yo como o sea yo como archivo lo veo brutal porque no hay nada o sea y solo solo visibilizar a Peña que no tiene espacios de de o sea solo el hecho de altavoz me parece brutal y entonces lo veo más como como que la Peña pilla ahí fuentes y materiales como rigurosamente y metódicamente puestos y eso o sea que ya en sí mismo me parece brutal porque es un archivo quiero decir que el tema de la difusión no lo veo tanto o sea que tú a partir de ese material hagas lo que puedas ¿no? y después te iba a decir que yo conozco a la Peña esta de Archiveros Sin Fronteras que ellos sí que tienen un trabajo súper bueno sobre todo en América en Sudamérica de cárceles y y están haciendo como un montón de manuales y de y de movidas así más de metodología que están y después también pensaban cuando tú decías lo del archivo físico a mí sí que me parece interesante y recordaba el trabajo de la Marza Rosler de que hizo todo el recopilatorio este de las luchas por la vivienda en diferentes países entonces era como un archivo físico itinerante y también me parece como súper interesante ¿no? y y no sé a mí ya me parece porque Olmo decía que era como una barrera pero de alguna forma si planteas un archivo tienes que plantear una una metodología de entrada de material ¿no? entonces no sé que igual puede ser el archivo o sea yo voy más porque el archivo como tal puede tener esas características pero claro si no tienes a José o a alguno de los pedidos que te estoy contando ¿cómo llegas a ello? y me pregunto si no hay una manera vale sí que te publiquen en medios o que te difundan pero que veo que es necesario como un punto intermedio como para meterte e entender que es esto si vienes el producto y te pongo sobre una entrevista que es lo que hice yo y dices madre mía una hora de entrevista me vuelvo loco porque tengo que o sea no sé cómo traer una biblioteca sin un índice ¿no? por ejemplo no sé sí sí por ejemplo al respecto en referencias o por ejemplo hay un debate gordo sobre cuánto cortar o cuánto no cuánto editar las las entrevistas ¿no? hay un debate como con posiciones relativamente diferentes que van desde que no se puede meter un tostonazo hasta no tocarle nada ¿no? entonces una de las ideas que había era por ejemplo que el archivo no sea de entrevistas enteras sino coger editar una o sea poner uno de los bloques de cada uno el que parezca más interesante y que después linke al bruto follón yo creo que es casi más follón porque ver una entrevista editada un cacho de tres minutos editado y luego que te metan un bruto con los audios por aquí por ahí es un follón hasta lo mejor bueno pero a lo mejor a la gente que me interesa investigar es una manera de facilitarse otra que pensábamos y que tenemos que hacer pero es una cuestión también de grupo de cuántos somos y de cómo han ido desarrollándonos las cosas de pues hacer pequeños resúmenes coger un pues eso cachicos y hacer un cacho de cinco minutos de cada una que te dé así una visión que digas bueno pues me la veo entera dura 20 minutos no sé en realidad la finalidad sí es digamos la políticamente estamos con la abolición pero quizá se configura como una cuestión de consulta bueno un poco esto ¿no? pues una cuestión de consulta al final ¿no? que a lo mejor no es para para el común de los a lo mejor el debate es un debate que no se acepta en la calle con este archivo pues estoy planteando ¿no? que a lo mejor solo accede Peña muy interesada por los motivos que sean de creación audiovisual de advocacy de no sé está bien que me digas esto porque yo también aquí lo decía en una hora 40 minutos no se los come nadie a quien se los come pero debe costar que conste que esta de 40 minutos es excelente debo decirlo o sea este llegó de un todoterreno lo aparcó encima de dos un tipo así con una visión un poco extraña yo creo que tanto hoy con Voices como la clase de lunes que viene que David os enseñará el proyecto de Color Mountain van a aparecer como las mismas preguntas de alguna forma y todas tienen mucho que ver con la estructura y con cómo facilitar esa estructura a un observador y yo creo por ejemplo que en este tipo de proyectos uno de los conceptos que veo más claro y que creo que hay que resaltar es que exigen un esfuerzo al observador que es algo que que sí que creo que tenemos que facilitar y hacer accesible nuestras ideas pero sí que esa accesibilidad la valoramos desde un punto de vista de una comparación que tenemos previa es demasiado simple ¿no? al final la fotografía y el periodismo y el periodismo visual está derivando hacia un entendimiento instantáneo y cualquier proyecto y cualquier proceso que empezamos intentamos como equipararlo y compararlo con ese nivel de entendimiento y es lo que hemos hablado un montón de veces que eso nos está convirtiendo en vagos entonces llega un punto en el que tú entras en una web como la de Voices y y así a ojo en un minuto navegando antes de darle a play a ningún vídeo ves un poco la la magnitud del proyecto y la cantidad de ideas que hay incorporadas la parte de el archivo la cantidad de herramientas que entran la filosofía de software libre y de copyleft y de código libre y el el entenderlo el dedicarle tiempo es también un concepto que creo que hay detrás de ese trabajo y es que de alguna forma una persona que sea vaga y que no le interese y que al minuto de vídeo le vaya a cerrar y nunca vuelva a entrar en Voices ni a esa persona le interesa Voices ni a la gente de Voices le interesa esa persona como público porque no está dispuesta a esforzarse por entender esa idea entonces al final creo que por supuesto hay que plantear que hay que hacer los proyectos accesibles pero también creo que deberíamos de pensar hasta qué punto exigimos cierta accesibilidad por vagueza y el eso de vagueza es un término moralista en el fondo es que muchas maneras de claro puede ser que la gente no tenga tiempo o no tenga capacidad o es que pueden pasar muchas cosas ahí o sea no puedes es que si dices si llamas a alguien vago porque no entra y se queda y se lo trae entero eso ya estás te estás poniendo una posición superior ¿no? no vago no de en su vida en general sino de pereza desde el punto de vista de querer investigar sobre el proyecto ¿no? y de vagueza de que si en un índice ya se ha generado atraer a un público que quiera investigar a investigadores o atraer a gente que participe en el debate yo creo que para que crezca primero se necesitan investigadores que lo difundan y que precisamente generen este un debate como el que estamos haciendo hoy en el que se le plantea a los creadores del proyecto desde el punto de vista de un investigador y un profesional que hay ciertas cosas que hay que mejorar porque si generas un proyecto o sea lo que yo creo si generas un proyecto en el que lo haces tan sencillo y tan accesible que desde el primer momento un público especializado y un público no especializado va a poder entender el concepto que hay detrás de él estar limitando la posibilidad de que se planteen dudas y cuestiones sobre cosas que se están haciendo mal y precisamente dándole caña a los errores y planteando cómo está pasando ahora de pues lo que vosotros creéis que se podría hacer mejor el proyecto va a crecer de una forma mucho más redonda para que con el tiempo sea capaz de llegar a una cantidad o sea a más personas sin sin perder esa o sea esa originalidad de que el archivo es como es y que de alguna manera de alguna manera es una persona que lleva cinco años en la cárcel la que está abriendo su vida y sus sentimientos para entender su experiencia y que si quieres si te interesa y quieres sentir eso y quieres investigar y quieres entenderlo y tienes una mínima curiosidad tienes que perder una hora cuando puedas si tienes que o sea si tienes que tardas un año en ver la web ¿no? es como una serie al final de como ahora te metes en serie early y hay una serie que te mola muchísimo pero lo mismo son cinco temporadas veinte capítulos cada temporada no puedes verte la de golpe y eso no es comparable y no estoy de acuerdo pero una serie es un objeto o sea está diseñado para que te la tragues para que te enganche claro esto no esto es un archivo en bruto exacto y lo que estamos diciendo está diseñado pero yo creo que está diseñado para que te enganches y entiendas o sea para que a base de repetir ese proceso y repetir esas esas emociones y esas y esa vivencia de esos presos y esas presas se genere un debate sobre si es necesario o no es necesario la figura de la institución penitenciaria o sea tiene un diseño yo creo que está diseñada como para que te enganches al desarrollo de esa idea sí, sí por eso mismo yo pregunté a José creo los objetivos del proyecto porque es verdad que la web y toda su charla se ha centrado mucho en cómo colaborar y en cómo hacer el vídeo y en los paso a paso del do it yourself y todo eso y a mí a mí me surgió la duda de de qué o sea por qué aproximarse a las historias de los presos por qué por qué entender cómo era su vida y sus opiniones dentro de la cárcel eso es lo que eso es lo que me faltaba ¿no? y a lo mejor claro el no bueno yo no había visto previamente la web y a mí me habría gustado tener más informaciones de estas aproximaciones de estas entrevistas de cómo han llegado y han hablado con ellos y qué es lo que han dicho porque yo creo que esto es más tal vez más interesante para el público que no conoce el proyecto que toda la parte del hacer de colaboración y del hacer el vídeo y de producir para vosotros no lo sé y claro si esta parte si esta parte de las entrevistas no es digestible o sea digerible como se diga no sé cómo se dice eso digerible digerible si es si es un archivo que claro os planteáis en hacer archivos pero si por un lado no hay no hay un archivo visible y digerible para el público en general yo creo que yo creo que se pierde a una gran parte de este público ¿no? sí seguramente sí 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 de una seguro pero es que nos interesa a lo mejor es que nos interesa también puede no no a ver no tenemos a ver por digerible es que es como medio relativo el rollo o sea por la longitud o digerible en qué sentido porque entiendo que una de 50 minutos sí sí yo creo que por tiempo por hacer algo que sea accesible o sea para que la gente pueda ver y entender lo que se está publicando por tiempo es que ya de entrada considero que es una cosa poco digerible ¿a nadie le interesa un carajo escuchar desgracias ajenas en lo personal y menos de una historia de un tipo que ha estado ocho años preso? pues yo no estoy de acuerdo yo sé bueno pero yo tampoco estoy de acuerdo con lo que acabo de decir porque es una cosa que no es digerible o sea yo me la trago tú te la tragas y aquí probablemente nos la traguemos el 90% pero no sé es que tampoco se habla de esto ni el tema está presente no se habla en las familias no se habla en los cafés no se habla de la cárcel hablas de de cualquier otra cosa menos de la cárcel entonces por eso yo creo que es una cosa que la gente de buen gusto se vaya a meter a ver o sea es que entiendo que es complicado pero no no es la intención que sea una cosa reducida o que no llegue la intención es que llegue un poco a pues a todas a mi mamá a la vuestra y a quien sea si queréis que sea a mucho público tenéis que crear otra estrategia para llegar a ese público creo que y a mí de difusión y dar acceso por capas a vale si alguien quiere profundizar que pueda hacerlo que es lo que no pasa en muchas cosas hoy en día que quieres profundizar y no puedes pero si tenéis el material para que la gente profundice pero la primera el primer acceso el primer acercamiento era el producto del archivo no yo lo duraba pero si además perdón espera un momento Lua espera un momento Lua que oigo otra voz por ahí si no que quería decir también que a mí por ejemplo personalmente dentro de este proyecto también me parece muy interesante la parte de que la gente empieza a cuestionarse cosas que de verdad no se cuestionan como gente que quizás de repente vea el proyecto y sí que empieza a plantearse hostia pues porque hay veces que lo de la cárcel parece un vacío es como lo que tú decías estás tomando un café y dices no hostia al final le metieron en la cárcel y a partir de ahí ya se acabó ya no se habla de qué más pasó allí entonces sí que me parece como proyecto también que tiene una fuerza muy potente en la parte de que gente o sea en general sí que se plantee decir hostia pues igual la cárcel no es la solución que es que yo creo que muchísima gente ni siquiera lo plantea que lo tiene entendido así y las tipologías de gente o sea el debate a ver las cosas como son el debate sobre prisiones se reduce a los o sea tú lo plantas lo planteas planteas a la cuestión de los agresores sexuales exacto es decir tú hablas planteas un debate sobre planteas a ver ¿por qué no hablamos un rato sobre qué hacer con las prisiones? y el tope primero que se pone es el de ¿y qué hacemos con los violadores? que no llegan ni al 2% de la población reclusa es decir un debate sobre una cosa es que incluso a los violadores se les está planteando ahora que si la cárcel es la acción química y tal porque la cárcel no le pasa nada bueno aparte de eso pero el debate se reduce a esto se reduce no se bloquea en ese punto y sin embargo pues creo que una de las cosas que va a salir ahí es que va a haber muy poco porque es que proporcionalmente es muy poco no sé a lo mejor aunque solo sea por eso es que claro entonces en ese sentido como un poco esa investigación por capas sí que yo creo que también para vosotros sería una herramienta muy útil que hubiese un primer acercamiento y que digas hostia a ver de qué va esto y que luego a quien le interese más allá de eso sí que pueda verse el bruto pueda etcétera etcétera pero ya como en profundidad o sea lo que planteáis es reducirlas o sea es que no acabo de entender muy bien no necesariamente yo creo pero el acceso a ese archivo si es directo a las entrevistas en bruto es como para atrás entonces hago las entrevistas es que al decir en bruto referís a las que están en el archivo ahora no a lo de no a lo de archive no 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 porque está publicado las editadas sí vale sí yo no me he visto a ver nos ha faltado nos ha fallado tiempo nos ha faltado tiempo y demás para hacer que sea cosa de una serie de pequeñicos trailers explicativo con un par de frases y un textito donde explique qué es qué función tiene y cuáles son los objetivos o sea lo que pone en el about y lo que pone sí esto nos ha fallado hice uno ahí a prisa y corriendo no ha rublado ni nada sí sí que hay que explicarlo probablemente con un cachico vídeo probablemente luego lo de que todo tenga que ser en vídeo no, no tiene que ser todo en vídeo no, no no, de esto no es grito lo hace por texto entrevista a alguien se publica sí, sí, sí una cosa que no les he dicho es que en la web voy a entrar en un post un segundo y a ver dónde el archivo la idea que todavía no está ninguno es que la pues que la gente entrevistada pueda segundito bueno viene la imagen aquí donde pone Spanish U que no están y hoy es diciembre me lo paso aquí está la prisión las prisiones en las que ha estado la persona y la idea es que abajo tengan un espacio suyo de publicación pues bien sea para pues este chico en concreto nos ha ofrecido mandarnos su documentación jurídica el parte que le abrieron por el cual tuvo que estar en segundo grado en vez de en tercer grado no sé qué pues ir aportando la documentación o sea su blog bueno así información suya o sea darles un espacio de publicación aquí dentro y en lo que decías de las entrevistas hay gente que no quiere que hostia que no quiere que la grabemos pero sí la voz por ejemplo entonces lo utilizaremos en una pista de audio con los con negra o sea una pista de vídeo pero en negro con unos títulos o escritas no tiene que ser en vídeo no quizás esto no está escrito por ahí en ningún lado también es una cosa que me voy a anotar ahorita para porque creo que no está ahora mismo la verdad que no Dani tiene una pregunta sí sí Dani dice que le gustaría saber bueno que el proyecto le parece la hostia que le gustaría saber si solo si solo se entrevista a presos a expresos y por qué no ampliarlo con los testimonios de sus o si habéis pensado en ampliarlo con los testimonios de sus familiares como para hacer una sí lo hemos pensado lo hemos pensado y está a debate digamos al principio lo vamos a dejar así para concretizar el archivo de primeras o sea hacerlo muy concreto porque se nos puede desmadrar o sea es que se nos puede ir la mano para un reportaje un artículo estaría bien a lo mejor para ver sí a ver hay una parte aquí en la página que es el blog el blog nuestra idea es un montón de materiales que van saliendo a la investigación o que vamos viendo pues a trago que nos va mandando la gente pues los vamos publicando en el blog aquí es donde queríamos publicar también bueno aquí vamos publicando proyectos relacionados con la cárcel pero pues que no son necesariamente ni de fotográficos ni de vídeo ni bueno pues una cosa así este es chulísimo prison http prisonmap.com son los prisiones del gringo se podría aquí a ver nos ha pasado también por ejemplo hay un límite de tiempo mínimo en cárcel que es de un mes que es lo que tenemos puesto en la web esto ya nos ha generado un problema porque el otro día entrevistamos a un chaval que pues que estuvo 10 días ¿no? entonces que como suena fatal ¿no? pero hay unos mínimos que hemos decidido mantener básicos ¿no? para que no se nos dé porque vale este caso concreto probablemente pueda ir dentro del archivo aunque sean 10 días pero hay detenciones que no es decir no estamos hablando de el que se le fue la mano al policía y pasó cuatro noches en el calabozo porque creemos también que hay un un cambio mental después de 3-4 semanas o al menos es lo que nos han dicho no 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 es una cosa que yo no he vivido entonces no lo puedo decir ¿no? pero no es lo mismo pasar una noche en el calabozo que pasar un mes en el talego ¿no? no es lo mismo pasar un encierro una detención que ser condenado a un encierro ¿no? a mí me parece o sea lo mismo ha pasado una cosa que no hemos que en principio era solo encierro en cárcel y lo hemos abierto a otro tipo de encierros porque sí que ya no hay tanta diferencia entre un psiquiátrico y una cárcel ¿no? o al menos yo no creo que haya mucha diferencia pero a los familiares ya se nos escapa un montón que conste igual que se dice que no lo voy a decir los presos las familias de los presos también sufren el sistema de prisiones obviamente ¿no? pues eso el otro camino se está donde Cristo da los tres voces a 30 kilómetros tienes que saber llegar o sea está muy complicado esto penaliza a las familias luego está todo el tema de la dispersión del régimen CIES y demás es que la gente la está mandando a Canarias la está mandando desde el País Vasco todo el tema vasco que lo comenta en esta última entrevista al hombre o sea es que es vergonzado son los desplazamientos que tienen que hacer mil kilómetros para ver a la familia es brutal y la idea nuestra también es que a ver si a ver o sea ver si la cosa se abre por sí sola es decir nosotras centrarnos centrarnos en una cosa concreta que es mantener una línea mínima o sea unos mínimos de tiempo estéticos y de temáticos y si después empiezan a venir entrevistas obviamente no les vamos a decir que no las hagan o que no las manden ¿no? a lo mejor no se publican en lo que es el archivo el archivo en ese panel pero sí en el proyecto de alguna manera sí y que puede que en un futuro ampliemos porque precisamente se va a dar el que a la quinta vez que tengamos que decir que no a lo mejor nos planteamos que estamos haciendo el chorra diciendo que no y que a lo mejor tienen que ir dentro ahí mezcladas es decir esto no no sabría decir pero sí sí es vamos creo que es natural que se haga eso chicos ¿tenéis alguna pregunta? que si no me pongo yo aquí viendo Sose viendo todas las preguntas del cuestionario de la entrevista para las presas y los presos ¿qué concepto habéis buscado o sea que hay o sea que queréis que transmita la la entrevista o sea que hay detrás de esa elaboración de esas preguntas como concepto general que dé un poco una visión general que dé pie a que diga lo que quiera la persona en realidad es un poco el tema sin que siendo referente a la cárcel o sea que no que diga lo que quiera también respecto a su detención pero en el de la detención es decir luego pues tarde de la cárcel porque me ha llamado mucho la atención la parte de incidís en en los sentimientos todo el rato qué has sentido qué sentiste cómo te cómo te sentiste y me parece guapísima esa parte me parece que ya si dime dime no tú tú no que si que si lo que estábamos diciendo antes que si realmente sobre la cárcel sobre la cárcel no se habla nunca y sobre el preso no se habla nunca ya sobre el sentimiento y sobre la emoción del preso mucho menos y que esa parte me parece guapísima los malos no sienten y luego como decía el guiñe en el momento que habla si estuvo preso acabó la historia ya no hay más cuento y luego he tomado aquí como notas el proyecto cooperativo el código libre el copyleft y luego las herramientas que utilizáis que cómo lo pregunto bueno casi como que para todos más que para eso sé casi que esto es una pregunta para 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 todos los demás qué opináis sobre los proyectos sobre el proyecto cooperativo sobre el el romper un poco con ese individualismo que tiene el periodismo el periodismo visual el periodismo la fotografía qué opináis sobre el copyleft y sobre que todo su trabajo en vez de quedárselo para ellos lo abran para que sea útil para todos los demás y qué opináis sobre el que para resolver un montón de problemas que les surgen a la hora de distribuir el proyecto y de generar el apartado de do it yourself desarrollen todas las herramientas que ha sido así un poco loco pero que a la hora de contarlo pero que es tremendo la cantidad de herramientas y la cantidad potencial que tienen esas herramientas qué creéis que hay que hacer para cambiar lo que hablamos todos lo que hemos hablado todas estas clases ese periodismo que queremos cambiar o que queremos intentar ofrecer como una alternativa ¿creéis que es útil todo esto para desarrollar nuevos proyectos? Claro desde luego que sí yo creo que estamos todos un poco en esa parte me parece que el hecho de que sea un proyecto colectivo de que se esté haciendo información no necesariamente periodismo es crear información y es difundir información con quien quiera que sea o sea el que quiera y que utilice estos parámetros puede publicar y puede producir información eso me parece riquísimo y en fin me gusta mucho Yo por eso justo en ese punto Arturo no estaba tan de acuerdo con lo que tú estabas diciendo antes creo que justo una plataforma así es colaborativa y ahí es donde encuentro también la fuerza en que cualquiera pueda entrar y de verdad enterarse y de verdad querer participar Colaborativa como observador también quieres decir ¿no Arviña? Claro El que vea los vídeos también colabore con participar viéndolos y participando de ellos y enterándose de la información Sí en todos los sentidos que te pueden proponer o que tú simplemente quieras estar leyendo viendo y planteándote cuestiones y que más allá de eso igual no colaboro directamente o sea yo en mi caso me gustaría colaborar pero quiero decir igual cualquier persona no colabora directamente con la página sino que luego se va a la calle y está dándole vueltas al tema entonces eso ya me parece interesante que pase Sí Entonces justo lo que contaba Arturo antes de que no es que tiene que ser como hacerlo casi difícil para que no todo el mundo pues yo eso sí que no lo comparto No pero yo no he dicho eso Has dicho eso He dicho que Algo así Yo he dicho que que no es que haya que hacerlo difícil sino que hay cosas que son muy complejas y que no hay por qué simplificarlas no hacerlo como más difícil No pero nosotros no decíamos simplificar tampoco Arturo Era de una o sea ¿Cómo invitas a que más gente lo vea? ¿Cómo haces que eso sea más digerible? Era lo que decía yo o sea si a lo mejor dejar todos estos archivos tan grandes o al completo como lo están haciendo bueno están editados pero tan grandes pero a lo mejor hacer un canal aparte en el que te puedas enterar de algunas historias e interesarte por el proyecto y entonces te metes dentro de la web e investigas más puede ser muy interesante y puedes ganar muchos más mucho más público Yo creo que con el viral de un minuto el viral de tres minutos Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Sí, sí, sí esto ya nos lo han dicho varias personas pasa que ha sido un desbarre de incapacidad básicamente Bueno que estáis en proceso también vosotros ¿no? De todo el... Claro, claro, claro Claro Pues yo yo estuve hace unos años en una cárcel de Palencia es una cárcel donde 90% 90, 80 y pico por ciento de los presos son inmigrantes Estuve haciendo unas fotos para el periódico donde trabajo en Brasil porque había unos cuantos brasileños ahí y todos habían sido o sea les habían pillado con droga Claro, exacto y conocí a una chica que había entrado con bolas de cocaína dentro de su cuerpo o sea que había tragado bolas de cocaína y me contaba unas historias tío, o sea imagínate de repente una persona que te cuenta cómo tragaba las bolas de cocaína que bueno le decían que tomara con miel pero cómo le gustaba la miel que lo tomara con danap o sea con yogur era como madre mía y la tía contando esta historia tío y de repente esto en un vídeo o sabes es que te enganza y dices ojo yo quiero saber más quiero ver cómo habla esta tía y cómo y que gente que viene de Brasil y les cogen en el aeropuerto y ni siquiera saben lo que es España porque dicen claro yo llevo 8 años viviendo en España en una cárcel y no he visto España no sé lo que son las Cibeles no sé lo que es la Barceloneta o sea no sé no sé lo que es España lo que es la cárcel en Valencia las muelas aquí aparte España es la que para este tipo de casos tiene la legislación más dura de Europa aquí la media de que se come son 4 años 4 años te los comes seguro si traías drogas en Holanda después de 24 meses estaba en la calle con un contrato de reinserción con un programa les hace los papeles les hacen los papeles claro porque son víctimas de tráfico de drogas aunque es una muela estaba trayendo pero cobraron 500 euros hicimos varios entrevistados de esta movida si pues tío flipa esta chica estaba embarazada iba a tener a su bebé en la cárcel el bebé o sea el niño iba a estar con ella le tocaban 7 años el niño iba cuando cumpliera 3 años le iban a pasar a una familia de acogida y ya no iba a tener a su niño por 4 años son historias brutales esperad un segundo que Dani nos está planteando una están planteando como una sub un subdebate en el chat el conigma porque Dani propone que o plantea que si aparte de incorporar las entrevistas a los familiares de las presas se podría incluir a los funcionarios o funcionarias de prisiones y a partir de ahí pues se estaban debatiendo ¿qué piensas José? yo pienso una cosa y es que por mucho que el periodismo tenga que enseñar las dos voces no todo el mundo tiene derecho a ser escuchado punto y un carcelero es un represor punto bien dicho esto a mí me encantaría entrevistar carceleros me encantaría no le doy la función de ponernos ahí al lado pero lo mismo que o sea a mí lo que te ha que decir un carcelero me puede poner muy punky pero no me importa mucho porque no que sí que se ha planteado que hay dos carceleros que podemos ir a entrevistar y que hemos rechazado entrevistarlos de momento pero en relación a esto no me tiene mucho interés como entrevistar a un militar pues bueno que me va a decir que responde a su trabajo que es su todo esto y que él lo hace como en corazón yo no lo dudo igual que un policía igual que toda una serie de cosas o sea es el problema es parte del problema o sea ¿qué pensáis vosotros? ya así para 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 ya lanzar la piedra cárceles sí o cárceles no depende para qué ¿puedo hablar? sí es que he terminado hablando un montón un tiempo no está bien es que yo he estado en cárceles y he estado de hecho en una cárcel no he estado como periodista en cárceles en Brasil que son una brutalidad de hecho estuve en una que la tiraron porque era pues era de las cárceles más pobladas o como se diga que estaba hiper poblada la gente dormía ellos decían yo no sé cómo cómo se dice esto dormían como uno así y el otro así ellos dicen de la leche es como las pibas para acá y la cabeza para allá para que quepan una locura súper sucio todo súper horrible y el caso es que nunca he visto ni en Brasil ni aquí ningún caso de los que con los que hablé y de los que supe de de reinserción o sea de que se recuperen de su crimen de hecho yo yo conocí a gente súper joven me daba muchísima pena porque iban a pasar muchísimos años ahí dentro y yo pensaba siempre en bueno y qué va a pasar con ellos después cuando salgan porque habrán entre comillas o no entre comillas perdido tantos años de su vida donde podía haber estado estudiando haciendo otras cosas y ahí están pues envenenándose eso veo yo aquí luego por ejemplo en relación a esto el trabajo se cotiza la cotización máxima a la seguridad social son 120 euros o sea salen con unos salen con unas prestaciones de 35 euros o así por 8 horas de curro al mes o sea al día 40 semanales en Cataluña la punta de lanza del sistema penitenciario europeo casi ya o sea que salen salen con una con una pensión de la hostia pero salen de nada pensión de nada 30 euros de nada ya 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 es que mal salen con cero trabajando pero con cero o sea cero información cero también obviamente ya aquí en Cataluña hay un sistema de de asignación de grado cuando entras a los dos meses te hacen una evaluación para determinar sí para determinar cuál es el riesgo de que cometas un acto violento dentro de la cárcel es decir hay un sistema de estimación del riesgo futuro una cosa tipo aquella peli del Tom Cruise que veían la les dividen en pabellones pabellones más conflictivos pabellones menos claro en función de estos de este instrumento sociológico en función de unos parámetros estáticos que pudieran variarse o dinámicos que se pueden variar o estáticos hay más o menos riesgo de que de que cometa un acto violento claro aquí lo que pasa es que se utiliza un sistema de medición muy limitado que prácticamente a la migración a gente con pocos recursos y demás los califica como de alto riesgo y bueno con las consiguientes restricciones de permisos y de todo esto y es un sistema ¿qué posibilidades hay? ¿ahora? yo pierdo a ¿sosé? ¿ahora sí? a ver ¿sosé? ¿ahora? ¿escuchas? ¿no? sí ahora sí ¿ahora? ahora sí ¿qué posibilidades hay de que esa persona o sea es una predicción y en función de esa predicción a ti te asignan un grado o al otro es que tengas mayor o menor capacidad de permisos de visitas y demás ¿y eso se vosotros en el colectivo habéis pensado en un un sistema o sea en una solución para eso o sea cárceles no pero ¿qué en su lugar? yo por ejemplo hay un modelo que puedo que os recomiendo que investiguéis un poco o sea que bueno ponéis Prison Island Prison Norway en Noruega sistema de prisiones noruego claro están en una islita cada uno viven en unas que no son barracones que son barracones pero no pero son más casitas ¿no? una cosa así y asignan trabajos de tipo al que mató a su mujer con una motosierra es el que corta la leña con la motosierra nadie no 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 estoy de coña estoy en serio el yo que sé uno que abandona a su familia lo ponen a llevar la chalupa que va que lleva y trae gente de la isla o sea que se puede escapar cuando quiera o sea el tío puede llevar aparca y se pira aparte lo que sí que que tengo claro es que un sistema de prisiones en el que el 80% son precarios que en el probablemente el 60% de esos 80 están por delitos de menudeo de drogas esa es la cuestión y el que no y el que no está por menudeo de drogas está por delitos relacionados con drogoadicciones estamos hablando de que si son mil millones de dólares al año en prisiones pues reduzcamosle ese 80% que no es 80 que es que como digo probablemente sería el 90% no debería estar no debería estar ahí probablemente haciendo unos programas si una persona que ha tenido un background jodido y pues necesita pues una serie de ayuda lo que sea pero no así no así mira la mayor parte de la gente que cogen africanos magrebíes con dos porros les meten consumo como una chica que nos mandó a la parte de su novio lo cogieron con menos de un gramo de marihuana le metieron en tráfico y a mí me meten consumo entonces claro con todo esto entonces dices bueno alternativa bueno empecemos por revisar todo esto este 80% de la población reclusa que no debería estar ahí después ¿cómo es otro 20? empecemos a pensar entonces ¿qué te pasa con ese otro 20? pero ya el debate es otro bueno ahora con la ley de la mordaza la cosa va a empeorar yo creo que va a subir la población carcelaria entraremos nosotros sí, sí no está ahí entrar al blog que hay algunos vamos a ir colgando algunos proyectitos sobre cárceles os recomiendo que veáis Prison Photography se llama Prison Photography vale es que son las 9 me han quedado en una chapa lo siento es que tengo al Valentín ahí claro nada si queréis hay que ir si queréis llenarle espera un momentito escucho fatal no me despedía de lugar ah vale pero ¿qué era lo que estaba diciendo del blog? ah no que en el blog vamos colgando ¿me oís no? sí que en el blog vamos colgando proyectos bueno pues un poco de todo pero básicamente mira esto es por ejemplo el post que hay ahora es Prison Watch Network esta gente nos ha contactado para que nosotros tenemos la idea de ir en abril a Estados Unidos para que cuando estemos allá le vayamos mandando material para que ellos vayan publicando en su red de blogs de control de digamos de chequeo de las prisiones a esta gente ahora tenemos que hablar para que no es cuando nosotros vayamos allí sino sus nodos allá si quieren aportar aquí testimonios pues que se los sientan como propios y nada vamos colgando pues cosas relacionadas o que creemos que tienen que ver con bueno que tienen que ver con toda la cuestión de prisiones proyectos de arte proyectos más documentales una charla de Langella Davis sobre esclavitud y prisiones este es un ¿estáis viendo mi pantalla todavía? ¿sí? sí este es un proyecto de Nuria Well no sé si la conocéis es una artista que es colega y pues es un audio de bueno ahí está ahí abajito está su página es un audio de un preso desde la cárcel de Lleida hablando sobre el sistema de prisiones escuchároslo porque está está súper bueno puedo decir quién es es el Amadeo Casellas que estuvo veintitantos años preso y y nada así como un testimonio desde el teléfono de la cárcel con el pitido de telefónica del teléfono de monedas ¿no? bueno un poco nada que ahí es como un poco la investigación en proceso pues aquí hay un un documento que se hizo para el aniversario de la cárcel modelo pues 100 años bastan derribimos la modelo para no levantar otra ¿no? pues bueno ahí en el blog lo mismo si tenéis cosas que creéis que pueden entrar al blog y nos las queréis mandar oye mira este proyecto que he visto aquí que seguro que os interesa nos lo mandáis y lo colgamos como si son vuestros obviamente ¿no? pero es más pues un ah bueno claro no os había dicho es que tenía la parte aquí del blog también tenemos un mapa de prisiones el blog en el que vamos a ir colgando las prisiones que vayan entrando al archivo es decir la gente las prisiones en las que hayan estado las entrevistadas es que tengo una computadora de otra persona que tiene el tracking al revés estoy volviendo tenemos una de Puerto Rico que es la única chica que tenemos de momento publicada que esto es bueno una cosa que nos pesa que solo haya una de momento pero la idea es que se pueda hacer una navegación a través del mapa porque al pinchando en cada entrevista pone pues mira las entrevistas ver entrevistas de la cárcel de Cuatro Camins ver entrevistas de la cárcel de Ubatrash ver entrevistas de la cárcel de la modelo voy a poner esta que es la que más tiene y aquí está digamos el enlace a la categoría de Cuatro Camins dentro del archivo entonces salen las entrevistas de Cuatro Camins la página todavía la tenemos que rematar porque le queremos poner en esta parte que cuando tú entres aquí tengas un filtro que puedes ir pinchando entonces pinchas en el país y digas bueno pues yo quiero ver las de España Cuatro Camins no sabemos si poner los años de encarcelamiento o no pero que puedas ir discriminando en función de los parámetros que quieras buscar esto pues para el tema de la investigación y eso pues sí entendemos que es interesante que haya tres entrevistas y cinco entrevistas y veinte entrevistas sobre Cuatro Camins y con este tipo de cosas ya se han sacado denuncias por ejemplo en los CIE es contra un policía en concreto ¿no? en el CIE de aquí de Zona Franca de Zona Franca se ha denunciado hay una denuncia en curso contra el capo de hostia contra el jefe bueno contra el capitán o no sé qué cargo tiene allí el calvo en base a un montón de testimonios de peña que ha estado dentro bueno pues aunque sea para que a un calvo le acabe cayendo un puro y poco más en realidad bueno poco más no el grupo de trabajo que aquí o sea me podría alargar dos horas más si no es plan pero es a través del que trabajamos en línea con gente bueno ahora con estamos siete personas ahí o sea el grupo inicial y está creo que Juan Fran ya está aquí metido pero que es una herramienta mucho más versátil que una lista de correo en la que yo mando el rollo a traducir aquí por ejemplo estos públicos la idea nuestra es ir pegando ir generando páginas pues eso traducción de la entrevista 1 no lo pondremos así con el código de tiempo sino que pondremos solo la transcripción para que sea más sencillo y la idea es que se copie se traduzca si lo traduce un desconocido bien pero esto lo hacemos para trabajar con nuestra red digamos pues el siguiente sería el de inglés y la idea es que debajo pone el de francés y tal aquí ahora no estoy logueado pero si estuviéramos logueado podrías hacer un comentario y pegar la traducción que has hecho como si es la parte de la traducción que has hecho no hay por qué traducirlo entera ¿no? y bueno esto también se accede desde acá desde la web desde el blog y ya en realidad aquí si ustedes quieren aportar alguna entrevista hacer de vez en cuando alguna transcripción o algo pues ya saben hostia vaya vaya currazo hay que ordenarlo o sea os queda yo tengo que ordenar yo yo el primero que me lo tengo que ordenar pero bueno yo creo que es un currazo hay que pulir los fallos y listo si 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 a ver cuál es la respuesta ahora lo que tenemos que hacer es mucho encuentro de Skype para explicar el proyecto como hemos hecho ahora o más concretamente ¿alguna alguna cosa más chicos? está en knockout yo me estaba despidiendo os tengo que dejar ahí sí ya te veo ahí vale muy bien Arguiño por supuesto nada si queréis lo dejamos aquí ya aquí ya todos que que ya se nos se nos ha alargado un poco que bueno muchísimas gracias o sea nada vosotras que está guay ahí por el feedback porque no ha habido mucho feedback así crítico y se agradece si si se yo que bonito que bonito que bonito ya sé yo que está bonito está haciendo mi interés o sea lo bonito que está claro pues nada chicos nos vemos el lunes que viene todos vale venga venga hasta el lunes chau hasta el lunes chicos nos vemos